¡Ya! Ahí está. Sí, ahora él te pilla a ti. No podéis pasar por el medio, pero no lo había dicho. No se puede pasar por el medio. Pillao, pillao, lo has pillado. Tú te quedas, el de rojo pilla a ella, tú pilla a ella. Eh, tú, eh, eh, para, 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 para. Eh, ¿sabéis por qué vale para evaluar...? Eh, ¿por qué vale para evaluar el espacio? Porque os perdéis. Ahora tú tenías que pillar a ella. Ella a él. Él te ha pillado, pues tú. Eh, es que no, pero si es que tú sigues pillando. Tienes que pillar a aquel. Pillao, pillao. Eh, eh, para, déjale espacio. Tú, sí, pero ahora... Eh, para un momento. Carmen, ahora él te pilla a ti. Vete, no puedes estar ahí. No, 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 no. No, no, tienes que pillar tú a él, al de gris. Sí. Para, 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 para. Eh, no vale fintar, no puedes fintar detrás. Claro, él se queda, el que ha fintado se queda. Eh, para un momento, vosotros estáis perdidos. Haced un paquete ahí. Tú, pilla a él. No, Dios. Eh, el de rojo. Pillao. Tú, el de rojo pilla. El de rojo pilla a él. Pillao. Pillao. Sí, ahora tú lo pillas a él. A ella, ella. Perfecto. Pillao, pillao. Ahora te pilla. Tú lo pillas a él. Tú lo pillas a él. Pillao. No, 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 no. Pillao, no, no. Para, para, para. No, no te podías quedarte. Tenías que ir, no te puedes quitar. Te ha quedado, eh. ¿Yo a ti? Pillao. Pillao. ¡Aquí no, aquí no ven! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Hostia, el adulto! ¡Séptimo! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Quedaros quietos! ¡Y quedaros quietos!